Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL gente vamos a ir con Aurelion estamos en la serie de jugando a todos los campeones y es el turno ya de este señor, de este compañero y no es que juegue mucho Aurelion de hecho es de lo que menos juego es un... soy muy manquehuito con él vamos a darlo mejor lógicamente en esta partida la rune fojal la veremos y perdiremos al final, veremos jugando con Fukis por cierto que va de Udyr fase veloz que es la... la runa principal para Aurelion lo puedes combinar tanto con inspiración como con dominación lo veremos al final de la partida, ok, en detalle nos maxeamos la W, luego la Q por último la E y la B que nos hacemos básicamente nos ruchamos la Faga de la Hora de las Edades junto con el Relay, ok, que son nuestros core y luego puede serte tanto un Sonia o un Liande y lógicamente haces los dos objetos las botas van a ser las de Rapidez o las de Mercurio dependiendo si tienen mucho CC o no generalmente una buena esquiza de invocador para Aurelion es el Cleanse, ok, el limpiar es muy bueno para Aurelion porque el CC te jode muchísimo y aparte... ay mierda, ay no, ay no, ay no, ay no... a ver gente, démossegundo... ay... me hice una herida en la patita, nooo... y bueno, básicamente te... te puedes salvar de muchísimas con el limpiar, mierda... ya... me enfrento a un Yasuo salvaje... y con Aurelion lo ideal es que... es que roteemos mucho, es lo que vamos a intentar hacer... a este le pagan por retarder, no... menos gente lo que me curó la poti, la poti me cura muchísimo... porque tengo la runa esta de las poti... del elixir... del elixir... bueno, ya su personaje puchea muchísimo, eh... así que... no nos va a tener tan fácil el tema del pucheo... mierda... tenemos a un Silas en top contra un... lezinga... niceuuu... ¿sabe por qué me salve gente? por la poti... por la runa esa... gente en la jungla... un Silas... yo voy a buchear esto rápido gente... para irme... y que él pierda... todo y más... vámonos... perfecto... yo tengo mi Knight todavía... se ha intentado venir arriba... vamos a comparnos esto... un ping... y llegamos a línea bastante rápido gracias a... la pasiva de la E gente... está caminando en línea recta... así que... nos aumenta... bueno... en una sola dirección... porque puedes dar un poquito de vueltas... eso no te va a quitar la velocidad de movimiento... que está subiendo... ven como sube... como ya subió al máximo... y cada vez que nos demos un punto en la E también... va... va a aumentar... y también el rango... pero como... es un campeón... como... es una habilidad que nos subimos al final... cualquier especie... relevante... ha retrocedido... a la edad de piedra... a la inmuna... que otra aún así... mierda... voy a fallar toda esta... a la edad de piedra... a la edad de piedra... a la edad de piedra... bueno... creo que no voy a poder romear tanto... eh gente... al menos no si este man... sigue pushando como retarde... tienen unsilas en la jungla... así que cuidado... voy a dejar yo un ping acá... bien... Creo que tiene ward, eh Yo tengo un ward ahí No, pero man ¿Dónde se fue a huir? What the fuck Bueno Gente, me voy a dar la patita mientras porque tengo una herida Más o menos, wow, gente ¿Saben claría que me dicen la patita? Me rompí Entre medio de los dedos, vieja Entre medio de los deditos del pie Me hice una herida ahí Bueno, vamos a comprar esto ya Vamos a comprar Un pink Nos vamos a rushar el Sonya de segunda, gente No el relay Vamos a pushar acá y podemos ir a bot Cuatro Perfecto, el catalizador nos va a dar Más sustain de mana cuando subamos de nivel y eso Nice, yeah Nice, yeah Nice, yeah Definitivamente no Definitivamente con un Yasuo aquí no podemos pushar mucho Ok Perfecto, me parece correcto ¡Uriquetón! Vámonos, eh Uf, no sé si pueda venir acá a matar a este ¡Ah! ¡Pero de mierda! ¡Me flasheó el...! Bueno, bueno, bueno Perfecto, perfecto Me gusta, me gusta Me gusta este Tengo ya las botitas, gente Que no vamos a hacer las fotos de correr, ¿ok? Pero primero necesito hacerme la vara Y luego me hago armadura Porque si mientras más me demoren la vara Más tarde va a escalar Y la necesito yo, gente Así que... Bueno, bien, gente Estamos ahí matando y muriendo Matando y muriendo ¡Uh! Tiene la R ¡Uh! 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 ¡Un insecto! ¡Chila! ¡Nice! ¡Voy para acá, eh! ¡Voy para acá, eh! Bien Bien, ayudamos a matar ahí a alguien Me va a tirar una bombita No me cayó ¡Ay! Se murió por menso Tengo ya esto, eh La vara Por la asistencia Hasta que nos llevamos Rápido, 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 rápido ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡2-2-2! Muy buen score ¡Let's go! Vamos a poner acá Un ping porque quiero rotar para vos Desde el río Wow WTF Y tiene solamente el La mierda esa del Tiene solamente la mierda del De la esfera, ¿qué? Tenemos ya maxeada la E Perdón, la W Voy para abajo, ¿eh? En el río voy más rápido Nice Se acabó Corre de aquí Nice No te mueras, por favor Oh, vamos Mátale ¡Qué buena! Let's go Tengo que ahora cubrir esto, ¿eh? Cúbreme eso, por favor Cúbreme eso, por favor Buah, es que la torre de top también, o sea Está aún más don, ¿eh? Voy a comprarme las botas estas Y un poquito de armadura De hecho, no Un poquito de AP Y voy a cambiar Voy a ponerme esto El dente revelador Para No, lo tengo Muera Por favor, bro Era aguantar Nomás Era aguantar Nomás ¿Qué hace el Udyr acá, man? Anda, anda, mandame arriba, Fuki What the fuck? Bro Las líneas son primero Las torres Luego el farmeo Esta está mía, ¿eh? Ok, le estaban robando a Fuki Fuki puede contra el Sim Yo le tengo fe Toda la fe Mierda, puta ¿A dónde está el cabrón? Se murió Vamos, Islas No te mueras ahora, ¿eh? Buena, gold lane Mierda Era mi kill, ¿eh? Le tiré a este knife Para asegurarlo Pero bueno Se la llevo el otro Perfecto Le hice un shutdown Me gustaría llevar una mía shutdown Vamos abajo, ¿eh? Vamos abajo Rotar todo el rato O sea, todo el rato Pum, pum, pum Ayudar, ayudar, ayudar Y con esto vemos Bueno, no tengo eso Pero voy con Con la velocidad de movimiento del río Nomás me basta No Puta madre Es que es complicado Llevarse también kills así Con el aurelio Porque no es un campeón Que vaya a matar O sea Va desgastando de a poco Pum, pum, pum Con las W, ¿saben? Entonces, claro ¿Le salvas? Sí Mi torre cae Uy, si le dabas ¿Eh? Mira, mira Yo le estoy batteando Aquí, ¿eh? Oh, shit Lo hizo bien Lo hizo bien Vámonos Lo siento Foki Están muertos antes Pero No ha sido mi intención Compañero Mierda Me salvé, man Y casi mato al Yasuo, ¿eh? Lord, qué grande Tengo que irme, ¿eh? No quiero perder el W Voy a comprarme un Sonia de segundo En vez de un Relay No necesito el Sonia, ¿eh? Por el Lee Y el Yasuo Más que nada Nice Lo aumento bien Hay que tirar las torres, ¿eh? Hay que tirar torres Bueno, edad al dormir Perfecto Perfecto Ok, lo bueno es que la R Uff, es muy buena para Disengage Estoy para tope Véjate que en el Río somos muy rápidos Gracias a la Runa también Y como tenemos la velocidad De momento potenciada Por celeridad también Que es la otra Runa Me voy, ¿eh? Porque me viene el Lee Si no me viene el Lee Me quedo Me voy porque si no me va a matar, ¿eh? Gente Me pega mucho y no tengo la R Para Disengage Uff Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ojito Que nos están ganando En bot, ¿eh? Buah, es que nuestra Lux Y nuestro... ¿Quién va abajo? ¿Quién está abajo, por cierto? Voy para abajo, ¿eh? ¡Más! ¡Más! Nice Un montón de asistencias Perfecto ¿Tiene que ir a top? Voy a top yo Qué haces, qué haces Y te vas a morir Estás done, bro Me gustaría hacerme esto, ¿eh? Uy, lo tengo, lo tengo Con eso tengo ya la... La W todo el rato Ojito con el Yasuo Que me puede venir Que la maldición del Blue, gente No hace ella ahora, ¿eh? Me voy porque tengo el Sonia De momento ¡Buff! Tenemos que... Tenemos que intentar Tirar torres, gente Estamos muy atrás Muy, muy atrás Tenemos esto Vamos a comprarnos esto Drake, ¿ah? Vamos al drake Tenemos ya la Q Y la W maxeada Vamos a... A darnos a la E Y ahora por ende Vamos a tener más velocidad De movimiento Y... Y más rank en la E ¡Vamos! 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 Qué buena, man. Otro stun. Perfecto. Nice. Qué buena, man. Qué buena. La W la guardamos, eh. La W la guardamos porque... Perfecto. Nice. Nice. Qué grande, man. Qué team play que tenemos. Tenemos que tirar torres primero y luego vamos al varón. Porque ya no podemos ir al varón. Bueno, falla el gordo, pero no pasa nada. Worth it. Bueno, peleamos ahí. Salieron perdiendo. Encima perdieron el varón. El drag, perdón. Ese drag nos va a ayudar a rushear varón también. Qué ratoncito. ¿Por qué me molestas aquí? 1.750. Me lo voy a... Buena. Me voy a quedar hasta tener el relay, eh. No necesito vaquear todavía. No necesito vaquear todavía. No, 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 no me mates. Ah, no, man. Qué hijo de puta. Pedazo de... Trololol. No quiero vender la poción, gente. La poción me sirve hasta el final. Ay, qué sad, man. Qué sad. Yo no tenía la R, gente. Si no, me hubiera salvado. Por eso tiré el Sonya. Para esperar a tener la R. De haber tenido la R antes, lo repelo y ya está. Me voy, ¿saben? Pero eh, me he comido mucho, mucho, muchas Qs y muchos autoataques potenciados con los stuns y todas esas mierdas. Bueno, fallo mío. Nah, qué sad. Qué sad morir así estúpidamente, ¿eh? Con un ratón de mierda. Hay que ir a top. El de C no va a tirar esto, o sea... Eh, pero qué caramba se me buggeó esto. Vale, así. Sí, lo tiró al final, pero se va a morir. Debería morir. Debería morir. Qué sadone. Naisu, perfecto. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Naisu. Bueno, las E pegan, gente, ¿eh? O sea, las W, ¿sabes? Naisu. Naisu. Le matamos con la E. Con la W, perdón. Vamos al track, ¿eh? Perdón, al barón. Vamos a ver si una... Una poti. Y esto lo rushamos, en verdad. Pim pam, pim pam. Otra poti. Nice. Uy, casi le doy, ¿eh? Esta mierda tiene mucho rango, ¿eh? Pero justo tiró la... La E y se fue ahí en modo bola. Bueno, no pasa nada. 10 kills ya llevamos, ¿eh? Por cierto. Muy bien, bastante bien. Fuki está ahí... Peleando con nosotros. Vamos a comprarnos esto ya. Y ahora... Uf, ahora, gente... Me alcanza o no me alcanza. El Liandry. Y una vez que tengamos el Liandry, gente, las bolas van a doler, pero un montón. Porque aparte de ralentizar, van a aplicar el Liandry por 2. En tema de porcentual. Porque, claro, como están con movimiento impedido, el Liandry afecta. Y... Papá, papá, pam, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Dracke. Ah, ese Dracke me puede salir bien. A ver. Lo hacemos esto, ¿o no? Udyr está arriba. Esto lo hacemos. Vamos, Silas tanquea. Eh, que Silas. Let's go. Nice. Abajo tira un bot, creo. No parece que sí. Y podemos seguir, ¿eh? Ahí. Cuidado, ¿eh? Mira, me copió la R el cabrón. Y ahora una WQD. Y se ralentizaron todos, ¿eh? Mira, mira el Yasuo, mira el Yasuo. ¡Uh! Es cual, Sonia, ¿eh? Mira. Y el otro casi se muere también. I know, what? ¡No! Se rindieron, man. Qué sad. Puto Aurelion. Me iba a Aurelion desde la beta, man. Eh, ¿por qué estoy en base? Let's go, gente. Muy buena partida, ¿eh? Y aún no teníamos el objeto clave. Imagínense, si ya pegábamos bastante con el objeto clave. ¡Puf! Bueno, no el objeto clave, sino que el objeto que nos da el daño a la penetración un poco más de vida. Que junto con la vara de las edades, junto con el delay. Es mucha vida. O sea, aguantas muchísimo. El Sonia, Surbability a full. Fugis. Nuestro compi. Eso, una cajita. Y... Bastante asistencias. El segundo de la partida y el que más kills. La verdad es que not bad. Eh... Y aún no faltaba daño, gente. O sea, esto escala en el mid-late, pero brutal. O sea... Vamos a ver las runas. Que les dije que íbamos a verlas ahora. Esto 100% fase veloz en la que usas. ¿A qué puedes ir tanto con anillo de flujo de maná o con orbe de anulación? Yo prefiero el orbe de anulación, ¿ok? Con Aurelion para tener un poquito más de Surability aún. Celeridad para velocidad de movimiento potenciada de la velocidad del río. Aquí puedes también ponerte esto si no quieres velocidad en el río. Pero yo prefiero velocidad en el río para potenciar. Aparte la celeridad para potenciar. El tema de la pasiva de la E para potenciar. Aparte también la E. Así que... Bastante, bastante. Creo que la E no la potencia porque es una velocidad fija. Porque es bastante rápida. Pero ya la pasiva de la E la aumentas muchísimo. Y en el río más todavía. Con las botas de movilidad mucho más todavía. Por eso hace sinergia con estas dos maestrías. Esa que lo puedes combinar junto con las botitas y tónico de distorsión. A mí me gustan las botas debido a que como el primer objeto es la vara de las ciudades. Yo me quiero rushar la vara de las ciudades, ¿saben? Hacerme 300 de oro en botas es perder 300 de oro que podría terminar la vara de las ciudades. Entonces yo prefiero que me den esas botitas luego. Y rusharme a full la vara de las ciudades al principio. Y no perder oro en botas, ¿saben? Y tener las botas aquí gratis. Y la tónico de distorsión para los elixir. Vas a comenzar con el elixir. Así que esto te sirve para aumentar un poquito más la vida. Y la maná que recuperas cuando lo activas. Y esto es full daño con vida. Si te metes a un C, talón, armadura lógicamente. O a un personaje AP muy fuerte con una Leblanc. Resistencia mágica. También puedes combinarlo con dominación. Si vas con dominación es full sustain, ¿ok? Es sabor de sangre y cazador voraz. Con cazador voraz es genial porque tú con la W. Pum, pum, pum. Una vez ya llega el mid-late te estás curándote todo el rato con el daño que estás haciendo. Estás haciendo mucho daño y aparte te estás curando con esto. Aunque no es mucho tampoco. Yo prefiero el Tony de Coal. Yo prefiero esto en verdad. Pero si tú quieres probarlo, puedes ir con esto. Se usa muchísimo. Yo he venido con esto y es lo que recomiendo. Tú puedes coger la que más te guste. Y bueno, espero que les haya gustado la partida. Un like se agradece un montón. Suscribirte al canal. Bueno, y la Bill no la había dicho al final. Bueno, las fotos de correr. Tienes ya la bar. Tienes ya el Relay. Tienes ya el Sonia. Te estás terminando el Liandrio, ¿ok? Que es el objeto de que haces sinergia con el Relay. Y como último objeto te puede hacer un Morelo para tener más penetración y más vida. O un Gorro con un Báculo. Esos son los tres objetos. Morelo, Gorro o Báculo. Por ejemplo, yo opto por el Morelo en esta Bill de Aurelion. Así que espero que les haya gustado. Un like se agradece un montón, gente. No olviden dejar su like. La verdad es que sirve muchísimo. Aunque digan, no, nada lo mismo. Hay un montón de likes más. No voy a dar el mío. Gente, todo likes la verdad es que sirve un montón. Y suscríbete también al canal para que no te pierdas más partidas. Ya no me han sido directos que subimos diariamente al canal. Así que dicho esto, me despido. Un abrazo y chau chau.